La inolvidable, tus mejores recuerdos Peruanita bonita, perroncito de azúcar Peruanita bonita, gran un vino de sal Me encuentro aquí en Inolvidable con el grande, el maravilloso, el único Manuel Donagre, nuestro diamante negro Deseándoles las mejores fiestas patrias con esta voz y con esta presencia maravillosa Manuel, dile al Perú Bueno, yo estoy con Bartola, aquí en Inolvidable Y quiero mandarle un saludo desde casa Para que ustedes nos escuchen todos los días Y que no se olviden, que estamos En La Inolvidable, tus mejores recuerdos, sí, mi amor Y con la bandera, para Ana, feliz 28 Siempre arriba, Perú Así es, arriba, Perú La Inolvidable, tus mejores recuerdos